No, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡No se piden matar! ¡Ay, qué es eso! ¡No! ¡Dame! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Mira hasta pago! Bendito esta tarde. Ay, bendito. Bendito. Ok. Solo si tiramos el piso, yo se lo muevo en verdad. Ay, mira que lindo. Parate, parate, parate. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay mira mira que hay que hay que ir a la cama mira que lindo mira se venció a ti se come la tira oh my god los dos te han volado le van a tomar mira ahí vienen unos parate parate la trentita no te puedes bajar yo lo corte la mano yo le puse así para coger por favor jajaja mira se la come se la come mira ahí viene toma toma no muerde toma 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 espérate mira toma para 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 no es que coge 20 toma ay que se joda que se la come que se la come que se la come que se la come ay ay yo no puedo ay yo estoy llorando mira la llama mira la ahí ay yo quiero una foto con ella ay mira esa llama está muerta mira mira esa no puede ay 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 yo lloro ay yo lloro ay calme tu pie ay 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 Yo me llamo ya mi vida 20-20 Fue sorprendente ¿Cuánto? Fue sorprendente ¿Pero cuánto fue el temblor? Javi, ¿qué pasó? Yo pensaba que la iba a levantar Venga, se la llevó porque se la llevió ¿Ya no tiene nada? Se le metieron, se le metieron, se la llevó todo Se la llevó todo Se le metieron, se la llevó todo Ay, no, déjame Una puta Me ponen la puta en lo que se le metió la punta ¿No le llevas? Exacto Tranquilo, yo te grabé Es una experiencia Encontramos esto Mira, vamos a usar una femenina que tengo en la nariz Como... Mira, mira Carmen, no tengo Lorena comida Mira, mira Carmen, no tengo Lorena comida Mira, mira Carmen, no tengo Lorena comida Mira, qué lita Mira, si no tomo comida no me vas a apuntar Lorena, mira, mira acá Pero mamá no tengo comida Espérate, toma Ay, qué lita Ven a esto, yo no le tengo miedo Ven a esto Pero aquí ya con caballitos Mami, ven Mira, Lorena, sacame una foto con la cebra ¿Dónde estás? Cabrona Cabrona de allí para acá De acá para allá Hola, qué linda Lorena de Madagascar Quiero un poco de foto Mira Carmen, mira Ay, esto me gusta Yo quiero llevármela para casa Ven a hacer un café Vente 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 No, no, no Ella está embarazada Ella está embarazada Ella está embarazada Ella está embarazada Cami, Cami Ahí viene Ay, qué linda Te va a pasar Ay, qué linda Carmen, pero estirá la mano Mira, es linda y delicada No, no, delicada Ella es una nena Ella es ella Ay, qué linda Vente Ese venado parece el de ¿Cómo se llama? ¿Espulita? Mira, y por qué los venos tienen el pipi pelú Mira, y por qué los venos tienen el pipi pelú Espera T Skip Toma 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 ¿請us? 시 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos a ver si conseguimos la llamada. Está bien, papi. Está bien. Está bien. ¡Ay! ¡Ay, mira aquí! Lorina, sacamos la foto. Es que no puedo. Es que aguantala. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, yo quiero una foto, Lorina! Espérate. Dale en su boca, que lindo. ¡Ay, Carmen, que dio sensación! ¡Vente, vente! ¡Vamos! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ya no escupe! ¡Sí, ella escupe! ¡No me escupa! ¡Si le haces algo! ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vente, corre! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, mami! ¡Vente, vente! ¡Vente, Jacinta! ¡Corre, corre, Jacinta! ¡Corre, corre! ¡No se llama Jacinta! ¡Ay, la... ¡Ay, la... ¡Ay, qué bonita! ¡Estás linda, Dios! ¡Venga, Ana! ¡Aaaah! ¡Esto lo pesa, Le выпол算 es el diablo! ¡Toma! ¡Qué linda! ¡Ay, toma, mami! ¡Ay, te vas ardiendo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cocita! 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 ¡Toma! ¡Toma, marita! ¡Cocita! ¡Corre, Acinta, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Qué bella! Que tienes que mirar a jugar esta Lorena. Alfa. Es placa. No, no, no. Es como pasa, Lolita, ¿verdad? No, no va a ser un peinado, usted tenga una voz de la costa. Esta venta es más alerta. El perro de la ciudad ¿Cómo está? Está listo para pegar Mira el pincito 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 Le metí la guapa Ay, son bien lindas Son bien lindas Estos no son la importancia Estos son, mira, son de caserío Estos son todos de punta El nene está preguntando El nene está preguntando A mamá y a papá Mira, Adrián Métele la mano Lorena, esos no muertes son inofensivos Esos no muertes los que no venden a la ventura Esos no venden a la ventura Esos no venden a la ventura Ay, mira el pincito Qué lindo Qué lindo Exacto Esos no venden a la ventura Esos no venden a la ventura Toma, hasta mi cuota tiene Ya, no más para ti Toma Toma Mira Ay, qué lindo Me puedo usar tu cuello Tú no te bañas Me gusta su color Toma Ahora Esos no venden a la ventura Me gustan Qué lindo Mira, qué lindo Mira cómo se mira el odio Vea 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 Gracias por ver el video.